Hoy les traigo noticias de Apeiron y es que terminó la temporada de PvP, la primera fase de esta y con ello llegaron bastantes noticias al Discord pero que mucha gente no las lee una porque no todos saben inglés y dos porque también no todos están dentro del Discord atento a lo que son las noticias y mi trabajo obviamente es traérselos a ustedes lo primero es que tenemos nuevas features de lo que es el Marketplace y ahora se puede ingresar a él con lo que es la cuenta de Mavis que es de su running wallet básicamente así que bastante importante este cambio ahora pueden hacer login con lo que es el social login de SkyMavis por otro lado llegaron los Homecoming Rewards si se preguntan qué es esto recuerden que anteriormente mencionamos que con la migración a la running wallet venían recompensas para las personas que hicieran puntos intercambiando y tradiando en el Marketplace por migración de NFTs se dan ciertos puntos, por migración de planetas, por migración de estrellas, por compra de estos, por venta de estos, etc. así que si vendieron o compraron en buenas cantidades es muy probable que estén arriba en el Letterboard si es que no, van a estar más abajo en lo que es el Letterboard pero igual ingresan a una rifa que va a ocurrir el 1 de febrero en el stream de Apeiro fechas importantes y acá es la parte más importante por lejos del video hasta una que está al final que también es bastante interesante es que terminó la primera fase de PvP y la segunda empieza en 8 días esto me gusta mucho porque es probable que hagamos cambio a qué avatares se pueden jugar y obviamente a los servidores del juego que ya está anunciado para esta segunda fase oficialmente por otro lado en PvE comenzaron los 15 días bueno comienzan mañana en verdad pero vamos a decir comenzaron los 15 días de poder mintear las 5 clases comienzan hoy día a la noche ya se resetea lo que es el Letterboard se les va a resetear esto y van a poder reservar cualquiera de las 6 clases acá hay un detalle muy importante y van a preguntar pero como minteo a los que les surge la duda instantáneamente si 6, si solamente tengo 2 Free Mint bueno no pueden hasta ahora como lo entiendo yo solo son 2 Free Mint así que es muy importante que vayan por las 2 primeras clases que más quieren en mi caso ser un Priest y un Warrior y los otros 3 Mint que les van quedando tienen que pagarlos con la tabla de 002, 004 y 008 ya el sexto no se puede hacer son solamente 5 pero hay 6 espacios vamos a ver si dan un comunicado que cambia esto porque entiendo que es la primera vez que se pueden mintear los 6 Apostles así que podríamos ver cualquier cambio que si llega a ocurrir voy a estar comunicándolo hasta ahora es como se debería desarrollar y es muy importante tener en cuenta este detalle si es que obviamente ocurre así eso chicos es el resumen de todo el comunicado de Discord y las noticias que se vienen en estos 15 días que son muy importantes porque les va a permitir reservar Apostles antes del lanzamiento ya de el PvP y la integración de tanto el PvP con el PvD que la voy a explicar en breves momentos como saben los Apostles los van a usar en PvP y por ende este mintedo de las 6 clases siento que va a ser muy importante además hay otras 6 clases que todavía tienen que ser liberadas en el juego y es muy probable que se vean ya pronto para terminar el video chicos quiero aclarar una duda que salió en el podcast de ayer que sé que muchos mencionamos a lo que es a Payron como un juego diferente como si fueran 4 juegos que efectivamente es así hay un PvP hay un PvE hay un GBG futuro y hay un juego Godlike que se viene pero todo esto está integrado dentro del mismo juego y esto está con lo que es el planeta K es muy probable que el juego el manejo del planeta y el ingreso al cliente este juego propio salga a través de este lobby haciendo clic acá ya saben que aquí en este portal se ingresa directamente a lo que es el área de PvP y los que no han explorado y exploran para el otro lado se van a fijar que también hay otro posible portal que va a ser para el área PvE y también se van a ir integrando futuras cosas a lo que es este lobby así que me gusta bastante esta integración que se está dando y obviamente quería aclararlas para los que todavía no conocen tan a profundidad lo que es el juego aprovechen chicos estos 15 días porque sin duda son muy importantes para como mencionamos mintiar a las clases favoritas con las mejores habilidades y en específico los pries o los warriors que no se podían mintiar antes de lo que es la migración a Ronnie la migración y que no se podían